Empezamos el 2020 con buenas noticias y bendiciones para nuestra parroquia. Como resultado de la gestión del GAT parroquial y la firme decisión del Consejo Provincial, el puente en el sector San Pedro será una realidad en los próximos meses. Ese puente es un sueño desde el 2002 que han helado tanto la gente. Por primera vez en la historia, la distribución de los recursos de la prefectura están siendo equitativos. No hay preferenciales, no hay preferencias. Y eso es maravilloso, porque ustedes saben, los GAT parroquiales tenemos un presupuesto muy limitado. En un acto simbólico, Leonardo Orlando, prefecto de la provincia, fue recibido por la comunidad, donde realizó la firma de adjudicación de la obra al contratista encargado de la ejecución. Una obra que lleva el financiamiento del gobierno provincial. Vamos a seguir construyendo juntos un manta, un manaví de mayor progreso y desarrollo con muchas obras de infraestructura. Pero sobre todo juntos tenemos que construir un manta y un manaví más solidario, más equitativo y más justo. El puente tendrá una estructura de hormigón, una longitud de 17 metros, permitiendo la movilidad de alrededor de 50 familias que habitan en el margen derecho del río Pacoche y que se dedican principalmente a la pesca artesanal. Yo por mi parte me voy a comprometer con la señora presidenta, señorita presidenta, en hacer todo de la mejor manera y en mí está todo para poder ayudarla a esta parroquia. Estimado ingeniero, quiero pedirles y comprometerles que lo que pueda adquirirse, necesitarse, que se pueda adquirir en la parroquia, en el cantón y la mano de obra que necesite, denle la oportunidad a las decenas o los artesanos que requieran la obra para que sean de aquí, de Santa Margenita. Esta obra será realidad después de 17 años de espera. Un plazo que había generado escepticismo entre la comunidad, pero que hoy se recupera y los llena de esperanza, que ven que con trabajo, decisión y compromiso de las autoridades es posible tener mejores días. Muchas gracias por que lo pasen para la muerte. Oye, que no muera el canto de la muerte. Luego de la firma del contrato, el prefecto acompañó a la comunidad para conocer otras necesidades que existen en el sector e ir delineando las estrategias de solución. Las puertas del GAT parroquial siempre están abiertas para lo que ustedes necesiten y si hay algo que he aprendido en este transcurso de mi vida es que nosotros estamos es para servir. Aquí ser presidente no es algo que a uno lo eleve, más bien es el compromiso de servir a la gente, a la comunidad. Muchísimas gracias, que sean todos bienvenidos, gracias por habernos acompañado y que Dios les bendiga a todos ustedes. Santa Margenita, cada vez más bonita. Diana Flores, presidenta del GAT parroquial.